Te escuchamos. Muchísimas gracias, Coco. Nos venimos hasta la Dirección Nacional de Energía y vamos a hablar con Sebastián Latancio para dar algunos consejitos útiles, sobre todo para algunos que, por ejemplo, están por ir de vacaciones. Y bueno, ¿qué hago con mi casa? Dejo todo enchufado, desenchufo todo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, nos gustaría compartir hoy algunos consejitos útiles, alguna manera de no tener que invertir, no tener que gastar un pesito, y que nos dé una buena eficiencia energética. Me preguntabas por nuestra casa recién. Y bueno, vamos a suponer que nos vamos de nuestra casa, nos vamos a vacacionar a algún lugar. Lo importante que tenemos que hacer es en primera instancia evitar que entre el sol a nuestra casa. Como tengamos. Cerrado. Cerrado, con cortina, si tenemos, con persiana, con celosías, con lo que nosotros tengamos. Bueno, evitar eso en nuestra casa, digamos, de Montevideo, de donde vivimos habitualmente, tener eso cerrado. ¿Vieron los aparatitos que tienen una lucecita roja, aunque estén apagados? Por ejemplo, la tele, por ejemplo, el microondas. Bueno, todas esas pequeñas cositas que tenemos, más allá de un tema de seguridad, que siempre es importante cuando nos retiramos de casa. Bueno, eso, poder dejarlos desenchufados. Bien. Con respecto a la heladera, si nos vamos a ir una larga vacación, nos vamos a ir 15, 20, 25 días, que no vamos a dejar cosas importantes en la heladera, ahí recomendamos también desenchufar. Obviamente, el calefón, si tenemos nuestro termo tanque, también desenchufarlo. Y bueno, ese tipo de cuestiones que no vamos a utilizar y que después, cuando volvamos, son de fácil implementación de vuelta. Pues llegamos, enchufamos el calefón, en un ratito está pronto. Así que bueno, eso sería lo primero que deberíamos tener en cuenta. Bien. Y después, ¿qué recomendaciones hay para determinados electrodomésticos que, por ejemplo, en esta época usamos más como el aire acondicionado? Bien. Ahora usamos dos cosas más, que es el aire acondicionado, la heladera y el refrescar nuestras casas. Entonces, lo primero, porque me van a decir, bueno, capaz que hay gente que no tiene aire acondicionado. O el ventilador. El ventilador. O no tiene nada. Y es preferible, por ejemplo, es el ventilar la casa, ¿no? Lo que hacían ya nuestras abuelas como una rutina. El ventilar la casa es muy importante, no solamente por lo que ya sabemos de la salud, sino también porque nos permite cambiar la temperatura general de nuestro aire. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, hacerlo en los momentos más propicios para eso. Tempranito en la mañana, 10 minutitos, ventanas cruzadas que nos saquen el aire. O en la tardecita, cuando ya refresca, cuando sentimos que refresca. Eso que hacemos de dejar entrar y salir el aire, lo que hace es permitirnos de alguna manera bajar la temperatura general del hogar sin gastar un solo peso. Y me decías del aire. El aire es este gran aliado que tenemos, que nos da un muy buen confort, porque es importante tener claro que eficiencia energética es confort, no es apagar y morirme de calor o no tener luz. Es vivir con el mejor confort de la manera más eficiente, con menos gasto de energía. El aire acondicionado, nosotros recomendamos que se coloque a 25 grados. En estas temperaturas, digamos, para bajar el calor. La diferencia por cada grado que nosotros le bajamos, es decir, si lo vamos bajando a 24, 23, 22, anda en el entorno del 8 al 10%. O sea, imagínense que en 3, 4 grados estaríamos gastando, si lo ponemos en 21, por ejemplo, un 30% más. Y eso es bastante dinero. Y además una cosa, Nadia, yo te pregunto, vos con 25 grados en primavera, si vas a salir... A mí me viene bárbaro ese dato, porque yo, por ejemplo, la gente esa que te pone el aire en 18, no comprendo. Pero además vos en 25 grados, nosotros cualquiera... Ahora tengo datos estadísticos para decir que eso es una fortuna, sale carísimo. Es una fortuna y además lo estás desperdiciando. Porque en realidad si lo ponés como decís vos, 18, 19 grados en el ambiente, seguro que te vas a poner un saquito, seguro que te vas a poner un buzo. Y bueno, y es eso, entender ese tipo de cosas. El ventilador, como vos me decías, el aire acondicionado. Bueno, tener el cuidado general, utilizarlo solo cuando estábamos en la habitación. Lo mismo que las luces. Preferimos que sean LED, porque consumen muchísimo menos. Y además para el verano, te paso un dato, casi no generan calor. Si vos tocas una bombita LED y tocas una tradicional, esas de filamento, vas a ver que si te acercas la mano a una bombita de filamento está muy caliente. Y la otra no. O sea, además tenemos esa pequeña ventaja. Así que iluminación LED, porque gasta menos. Y en este caso para el verano, que lo me estaba diciendo, genera menos calor. Cuando nos vamos de la habitación, es un consejo que parece un poco tonto, pero apaguemos la luz, apaguemos el aire acondicionado. Si nosotros sabemos que vamos, por ejemplo, estamos en casa y sabemos que vamos a salir al trabajo o a dar una vuelta, no sé, a las 5 de la tarde, bueno, apaguemos el aire acondicionado 4 y media. Esa media hora el lugar va a estar muy fresco a la temperatura que lo dejamos y vamos a ahorrarnos media hora de temperatura. Porque después va a pasar que va a estar media hora más fresco en el momento que no estoy en casa. Y después tenemos heladeras, que es el otro que me contabas, cómo trabajar con nuestras heladeras ahora en el verano. Y ahora les voy a dar unos consejitos, si te parece, para aquí, para Montevideo y para la gente que tiene la suerte de irse de vacaciones a alguna casa que la tiene o que se la prestan o lo que sea, que está fuera de uso. Lo primero que tenemos que hacer es retirar un poquito la heladera de la pared. Y esto pueden decir, esto ayuda muchísimo a que la heladera trabaje mejor. Cuanto mejor trabaja, menos plata gastamos. Cuanto retirarla, bueno, hay distintas medidas de fábrica. Pero un puño, más o menos, es una buena medida. Y la otra buena medida, principalmente en esas heladeras, lo debemos controlar siempre, pero principalmente en esas heladeras que no usamos habitualmente, es el burlete. Ese burlete nos tiene que, cerramos la heladera y cuando la abrimos nos tiene que hacer un poquito de fuerza. Hay algunas pruebitas que son muy simples, como ponerle una hojita de papel, abrir la puerta, cerrar la puerta con una hojita de papel y evitar que se caiga o evitar que salga muy fácil. Y eso, aunque no nos demos cuenta, a fin de mes va sumando una buena cantidad de dinero. Además, que el frío que estamos tirando por ahí no lo estamos utilizando, lo estamos desperdiciando. Y con esto ahorramos dinero, podemos gastarlo en otra cosa y además ayudamos en general al planeta. Bueno, muchísimas gracias por estos consejos. Muchas gracias y los invitamos a ver nuestra web, www.eficienciaenergetica.u.uy y cuando quieran, estamos a las ondas. Muchas gracias. Bueno, nosotros cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Ibecable, Nadia, muy buenos consejos. ¿A cuánto usás el aire acondicionado? No, 22, mínimo. Pero, está, hay que usarlo 25. Capaz que le podés dar, viste, un bombazo de 22 y después lo subiste y lo dejás en 25, ¿no? Es verdad. Y la heladera es fundamental también, ¿eh?